Aitana, del No puedo vivir sin ti con Cepeda al disco de oro en España. El recopilatorio con las 19 canciones de la cantante en OT 2017 se mantiene en el cuarto puesto entre los más vendidos. Amaya Romero se hacía con el triunfo en OT 2017 el pasado 5 de febrero. Fue gracias al apoyo del 46% de los votos tras una edición de lo más exitosa y viral, que enganchó sobre todo al público más joven y familiar, y que volverá a TVE a finales de este año. Aitana Ocaña quedó en segunda posición con un ajustado 42%, pero lo cierto es que a juzgar por los resultados en las listas de ventas españolas desde su salida del concurso, es la verdadera ganadora. Aitana supera en ventas Aizal, Pablo López o Rozalén. Los números cantan, y es que Aitana sorprendía debutando directamente con la certificación de disco de oro tras la primera semana a la venta del recopilatorio con lo mejor de su paso por OT, donde interpretó versiones como No puedo vivir sin ti, con Cepeda, y si uso con las ganas entre un total de 19 temas. Además y tras dos semanas a la venta, el disco aguanta en lo más alto, concretamente en el número 4 de la lista de ventas, según publica el portal Promusicae. Lo hace por encima de los últimos trabajos de artistas como Aizal, su autoterapia está en el número 5, Pablo López, Camino, Fuego y Libertades número 6 ya como disco de platino, Luz Casal, con que corra el aire en el número 7 tras cuatro semanas a la venta, o Rozalén, número 1-0 gracias a cuando el río suena. Tras 28 semanas en lista y con disco de oro. Sin olvidar el éxito de Lo Malo junto a Anaugor, que esta semana ocupa también el número 4 entre los singles más vendidos, ya con una certificación de disco de platino a sus espaldas por superar las 40.000 descargas legales. Nueva versión y videoclip de Lo Malo de Aitanaugor. Con una nueva versión del tema más cuidada y con nuevos arreglos y el estreno de su videoclip oficial este viernes, 6 de abril, podemos decir sin miedo a equivocarnos que ya tenemos canción del verano 2018. Por si fuera poco, Universal ya ha prometido que Lo Malo traspasará fronteras y que se promocionará también en Latinoamérica. Nada mal le ha ido a Amaya, que con sus canciones debutó en el número 3 y esta semana se mantiene en el número 7, aunque sin ninguna certificación oficial en ventas por el momento. Miriam por su parte debutó en el número 5 y esta semana baja hasta el 16, Ana Guerra entró al número 4 y actualmente ocupa el número 1-7 mientras que Alfred ocupó el quinto puesto entre los discos más vendidos en su debut y ha subido hasta el número 2-2 durante la pasada semana. Recordar que los recopilatorios con lo mejor de cada concursante han salido al mercado en edición limitada, y que no suponen un disco debut como tal para ninguno de los ex concursantes de Operación Triunfo. Universal no ha querido dejar pasar la oportunidad y de ahí que se hayan puesto en circulación, pero ya tiene planes extra para muchos de sus nuevos chicos de oro. Cepeda será en primero en lanzarse en solitario con Por Ti Estaré. El primero en sacar single propio será Luis Cepeda con Por Ti Estaré, además de estar trabajando ya en el que será su primer álbum en solitario con David Santistávano Andrés Suárez, tal y como hemos podido leer en Fórmula TV. Por otro lado Mimi, Raúl, Agaán y Inerea podrían formar su propio grupo al más puro estilo Fórmula Abierta. Ana Guerra por su parte podría lanzar una nueva versión de El Remedio como primer single como solista, pero para empezar ha puesto voz al tema central de la nueva serie de TVE Fugitiva, protagonizada por Paz Vega. Además, la quinta finalista de OT 2017 es de las pocas que tendría asegurada la publicación de un álbum propio este año. ¿Qué planes esperan a Amaya y Alfred tras Eurovisión 2018? Amaya y Alfred están centrados en la promoción, dentro y fuera de España, de tu canción, tema con el que nos representarán en Eurovisión 2018. Su videoclip oficial ya supera los 3 millones de visualizaciones y, aunque el certamen europeo ocupa la mayor parte de los compromisos para la pareja, ambos ya están dando forma a lo que serán sus primeros trabajos discográficos. Mientras se rumorea que Amaya contaría con artistas como Rosalén o Zahara, Alfred lo estaría haciendo con otros nombres importantes de la industria indie española como Carlos Sadni y Solof of Lesbian. Miriam, tercera finalista de OT 2017, continúa dando forma a su primer disco con Universal, a la espera de confirmarse cuál será su single adelanto. Hasta que llegue, podremos conformarnos con el tema que la cantante ha compuesto e interpretará para nueva temporada de la serie Vis a Vis. OT 2017 anuncia un concierto benéfico en Madrid para junio. También tendremos singles promocionales de Ricky Merino y Roy Méndez durante los próximos meses, el primero presumiblemente más soul mientras que el segundo podría tirar más hacia el rock. Falta de saber qué ocurrirá con Juan Antonio, segundo expulsado, Thalía, tercera expulsada, Marina, cuarta expulsada, o Mireia, sexta expulsada, como cantantes solistas, que tampoco se puede quejar de falta de trabajo durante los últimos meses al ser convocados en varias firmas de discos, actos y conciertos. De hecho, acaba de anunciarse un nuevo en vivo con todos los triunfitos reunidos, esta vez benéfico, en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid para el 29 de junio. Parada que se suma a las ya programadas en Gran Canaria, 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, 30 de mayo, Sevilla, 2 de junio, Acoruña, 8 de junio, Valladolid, 9 de junio, Valencia, 15 de junio, y Pamplona, 23 de junio, y todo apunta a que esta lista se irá ampliando conforme se acerque el verano. Sin olvidarnos de la protagonista de este artículo, Aitana. Que acaba de desvelar haber grabado una nueva versión de Arde, canción que ya nos conquistó en la preselección eurovisiva, quedó en tercera posición entre las favoritas del público tras tu canción y lo malo, de hecho, y hará de single de presentación de un disco que, seguramente, supere en ventas a la actual y que Aitana ha comenzado a grabar en Los Ángeles. Y tú, ¿de quién tienes más ganas de oír nueva música entre todos los concursantes del fenómeno musical del 2018? Gracias. 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 Gracias.